Observe con atención este video. Una muchacha camina tranquilamente junto a su perro. De pronto, ve una moto color roja, baja un sujeto y le arrebata el celular. La mujer entra en pánico y evita poner resistencia. Luego sigue caminando mientras el ampón se sube a su moto y huye de este lugar. En otro punto de la misma urbanización, otra mujer es atacada por un hombre que portaba un casco y arma con la que amenazó a su víctima y le arrebató la cartera. La muchacha no pone resistencia, pero poco le importó a este delincuente, quien lejos de huir de la zona, regresa donde la mujer y la amenaza. Luego de segundos, nuevamente el sujeto es captado con el botín en las manos y huye en la misma moto roja. Ese ampón solo busca mujeres para asaltar. Un estudiante de una conocida universidad falleció, luego que a este criminal le disparara en la cabeza para apoderarse de sus pertenencias. Ese delincuente siempre actúa en la misma residencia de Langamos, en Piura. La policía ya cuenta con estas imágenes y pronto pondrá a este sujeto tras las rejas. Mientras, esas cámaras donde se puede observar una caravana de motos acompañados de un carro, no se trataría de grandes amigos paseando por la ciudad, sino de una peligrosa banda de roba motos, quienes segundos antes habían robado una costosa moto de policía. La moto modelo Pulsar que encabeza esta caravana fue arrebatada al efectivo de la policía, mientras estaba cuadrando su vehículo en la puerta de su casa. Fueron cinco los delincuentes que, arma en mano, lograron llevarse la motocicleta. Fue la división de robos de Trujillo, quienes luego de realizar un operativo, logró la captura de los integrantes de los indeseables de Arevalo, quienes roban este tipo de motos en la ciudad de Trujillo y Chiclayo, para cometer crímenes y asaltos. Uno de los detenidos le arrebató la vida a un joven de 18 años en noviembre del año pasado.